Con respeto y admiración Yo le canto su corrido A un hombre trabajador Que hacia adelante ha salido Para él no ha habido barreras Ni tropiezo en el camino Su nombre es Luis Aguayo Nacido allá en las silletas De niño mucho sufrió Por causa de su pobreza Mucha gente lo humillaba Y le cerraban la puerta A la edad de quince años Se fue a rifarse su suerte Se fue pa' Estados Unidos Porque ya tenía en mente Sobresalir en la vida Y así ayudar a su gente Y ese es mi amigo Don Luis Aguayo Siempre adelante A pesar del poco estudio Se ha sabido superar Ya les ha puesto la muestra A dos o tres que hay por ahí De negocios, compra y venta Creo que no le ha ido tan mal Como todo mexicano Nunca olvida a su familia Y se alegra y contento México no se me olvida Y aunque viva en California Esta es mi patria querida Ya se despide de ustedes Quien con cartón se cubría Ya se despide cantando Y llorando de alegría Dice el señor Luis Aguayo Hay que disfrutar la vida